El Acuario Nacional ha creado un programa de educación ambiental bastante extenso con respecto a la llegada del pez león porque sabemos que es una especie venenosa, que tiene sus riesgos, hay que saber manipularlo bien pero también tiene una carne exquisita, de primera, que es codiciada por la gente y gracias a eso hemos podido incentivar la pesca de esta especie para poder controlar su población. Tirando la liga y cuando la suelta, pues esto sale. Se caza mucho, se coge mucho y hemos logrado, al menos en esta zona del litoral, controlar bastante la población del pez león. Controlarla bastante. Ya actualmente todo el arrecife se volvió a poblar de los peces, de las variedades del arrecife. La masa del pez león es blanca, es jugosa y con buen sabor. Es muy rico, ha venido a enriquecer quizás de cierta manera la gastronomía y la comida cubana porque es algo novedoso. Gracias. 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 Gracias.